¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Saludo del Diputado José Sierra Que nuestros corazones se llenen de alegría, que las ilusiones regresen a nuestras vidas y que soñemos con un mejor mañana para las familias del Departamento de Arauca. El niño Jesús llegó a este mundo en un pesebre para enseñarnos que no hay nada más valioso que el amor y la compañía de nuestra familia. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Son los deseos del Diputado José Sierra, su esposa Pabela Carrillo, sus hijos Natalia y Juan José. Y el Consejo Municipal hundió las objeciones hechas por el alcalde al presupuesto del municipio de Arauca. Los dos proyectos del COSO Municipal y las estufas ecológicas no fueron aprobadas. El Consejo del Municipio de Arauca hundió la objeción que el alcalde había hecho al presupuesto del municipio capital, con nueve votos negativos y seis positivos. La noche anterior la Comisión Ascendental rendió un informe. Este informe fue presentado por los concejales Omar Santiago Díaz, Daniel Rodríguez y Fernando Corce. Ellos dieron el informe sobre los dos proyectos que tenía la Administración Municipal que había objetado al presupuesto. La Comisión Ascendental vuelve y dice que estos proyectos quedaron bien de acuerdo a lo que se estudió en el presupuesto en el mes de noviembre. Y votaron las objeciones nueve votos positivos contra seis negativos. Así se va para la Administración Municipal para que el señor alcalde sancione el presupuesto en 2019. Según el presidente del Consejo de Arauca, el presupuesto está aprobado. Lo único que se hundió fue la objeción a dos proyectos que hizo el alcalde. No, el presupuesto está aprobado. El señor alcalde pues tendrá que firmarlo. Y si no pues regresará aquí al Consejo y nosotros lo firmamos aquí. La Presidencia lo firma como lo dice la ley. Entonces esperamos que el señor alcalde lo sancione ya. Ya con las objeciones que la Comisión ya dijo que no había posibilidades que volviéramos a revivir esos dos proyectos a la Administración Municipal. Entonces quedaron así. Uno con mil millones de pesos y otro quedó en cero. Eso fue lo que dejamos. Como el presupuesto de mil millones va a aparecer al coso animal y lo que quedó en cero fue el de las cocinas de leña. Entonces nosotros quedamos claros. Eso lo hemos manifestado en noviembre y así se le dolió otra vez al señor alcalde. De otro lado, el estudio del coso municipal costó 80 millones de pesos y la construcción tendría un valor de 14 mil millones de pesos según el proyecto presentado. Es un estudio, la verdad que es un estudio que se realizó por la parte de la Administración Municipal que costó el estudio 80 millones de pesos y arroja que el coso del municipio de Arauca vale 14 mil millones de pesos. El Consejo no está de acuerdo con esa inversión tan grande de 14 mil millones hacia un coso de bienestar animal debido a que los recursos de nosotros ya se nos están acabando. Y no se justifica invertir 14 mil millones de pesos en un coso animal donde vamos a estar favoreciendo a 4 o 5 perros, 4 o 5 caballos, 5 o 10 vacas o 2 aves y 4 rectiles. Y eso no se justifica una inversión tan grande cuando en Arauca tenemos otras prioridades más grandes que tenemos que dejar resueltas en estos dos periodos que nos quedan de año. Este año que nos quedan ya un mes y el otro nos quedan 12 meses. Entonces la verdad que se justifica, espero ver en proyectos grandes. Y yo creo que si en otros municipios del país este proyecto fue ejecutado por mil millones de pesos, ¿por qué en Arauca no podemos hacer un coso animal por mil millones de pesos? Nueve concejales de Arauca le dio el voto negativo al proyecto de estufas ecológicas y seis positivo. No, el Consejo, pues todo ayer se manifestaron, los nueve concejales dieron el voto negativo a este proyecto otra vez. Y la manifestación es que no estamos de acuerdo en el sentido, es que estamos diciendo cómo conservar nuestra fauna, cómo conservar nuestros bosques, cómo conservar nuestras montañas, nuestras matas de monte que tenemos en el municipio de Arauca, nuestra defensa, nuestros ríos, nuestros caños. Y estamos diciendo, mire, le vamos a construir una estufa de leña para que usted acabe con los bosques. Así haya un proyecto que venga con el de sembrar cuatro o cinco árboles, pero es que eso no es la solución. No es la solución porque estos árboles se demoran tres o cuatro años para producir leña. Y de qué cuatro o cinco años, pues tendremos que acabar lo que tenemos. Y eso, si no se acaban las estufas, sin uso. Entonces, eso es lo que el Consejo ha dado, que por qué no se fijan en otro proyecto, en mejoramiento de nuestros caños. Ejemplo, nuestros caños en el municipio de Arauca están taponados. ¿Por qué no da esa oportunidad de que esta inversión llegue a Corpo y Noquia? El presupuesto del municipio de Arauca pasará ahora a manos del alcalde de Arauca para su sanción. ¡Gracias!